LOL hoy vamos a hablar sobre cómo enseñar la toma de decisiones como estrategia de comunicación inicial. Muchos niños de esta edad nos harán saber lo que quieren cogiendo nuestra mano y guiándola hacia el artículo que quieren. Enseñando a nuestros hijos cómo pasar de mostrarnos lo que quieren guiándonos con sus manos a indicar lo que quieren eligiendo entre dos elementos. Ayudaremos a llevar su comunicación al siguiente nivel. Cuando trabajamos para enseñar a nuestros hijos cómo tomar una decisión, estamos empezando a enseñarles algunas relaciones de causa y efecto. Les estamos enseñando a nuestros hijos que su capacidad para tomar una decisión tiene un efecto directo en su entorno. Adicionalmente, estamos empezando a enseñarles a sus hijos a esperar pequeños períodos de tiempo. Para comenzar a enseñar la habilidad, tenga un artículo en cada mano y ofrezca ambos artículos a su hijo. Cuando su hijo alcanza el artículo que quiere, ha elegido entre esos dos artículos. Si su hijo no alcanza uno de los elementos, puede guiar su mano suavemente para seleccionar el elemento por el que parece mostrar preferencia o que está mirando. Al enseñar este paso inicial, es importante que proteja a su hijo con el elemento que quiere tan pronto como lo tenga. Hicimos una elección entre esos dos elementos. Por favor, absténgase de pedirle a su hijo que haga más trabajo en esta etapa, como firmar por el artículo o decir por favor o gracias por el artículo. Las señales de que su hijo está listo para pasar a un paso más complicado es que su hijo puede seleccionar constantemente un elemento cuando se le da la opción de dos elementos y no se molesta porque ha tomado una decisión y no se le ofrecen ambos elementos. Parece que su hijo comprende la conexión entre su acción y lo que recibe, por lo que ha tomado una decisión. En este próximo paso, hablaremos sobre cómo comenzar a hacer que nuestros niños digan o firmen de forma independiente el nombre del elemento que quieren después de que se les haya dado una opción entre los dos elementos. Primero, sostendrá ambos elementos y dejará que su hijo elija entre ambos elementos, luego esperará de 5 a 10 segundos para que su hijo diga o firme el nombre del elemento en este momento. Si su hijo no dice el nombre del artículo, dele el nombre del artículo o muéstrale el letrero que corresponde con ese artículo en este momento. Es posible que su hijo también necesite un poco de ayuda física para hacer esa señal si no lo hace por sí mismo y por último en este paso. Le dará el artículo a su hijo justo después de que haya dicho o firmado el nombre del artículo. Look, are you hungry? Which one do you want? Oh, look, this is a goldfish. All right, there you go. Por último, hablaremos sobre algunas estrategias que puede utilizar si su hijo está teniendo dificultades con el proceso de toma de decisiones. Lo primero que puede intentar es acercar el artículo deseado a su hijo. Además, puede intentar darle a su hijo la posibilidad de elegir entre un elemento que sabe que realmente quiere, como una galleta, y un elemento neutral que sabe que no lo quiere todo, como un lápiz o un bloque. Cuando trabaje para ayudar a su hijo a tomar una decisión, debe asegurarse de agarrar firmemente el artículo que quiere para que él tenga que hacer el trabajo para obtener el artículo para que no lo reciba accidentalmente. Gratis sin decirme o firmarme el artículo o ayudar a que le pida que lo obtengan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué one would you want? Oh, goldfish. Además, desea darle a su hijo solo piezas pequeñas de artículos o agordo plazo con un artículo. Entonces, si están solicitando leche, querrá darle solo un pequeño sorbo de leche en el fondo de su paso o querrá darle a su hijo solo un chip en lugar de toda la bolsa. Y de esta manera, su hijo tendrá mucha práctica para solicitar y aumentar la escala.